Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Halil Ibrahim lanza su nueva canción. El nombre de la canción es Novia Verde. Halil Ibrahim Yehan ha lanzado una canción de nuevo. Halil Ibrahim Yehan, que se tomó un descanso de la música, entró en el estudio para su nueva canción. Halil Ibrahim Yehan, que esta vez trabajó con el famoso cantante Burakut, también tenía una sorpresa para los oyentes. Aquí está la nueva canción de Halil Ibrahim Yehan y la historia de la canción. Vea nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No te olvides de gustar, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que dedicamos mucho esfuerzo a este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Le queremos. Vayamos a los detalles de la noticia. Halil Ibrahim Yehan sigue vertiendo en canciones la separación que experimentó a raíz de su separación con Slator Koglu. Halil Ibrahim Yehan, que entró en el estudio para su nueva canción Yesil Helinin, se mostró muy hablado sobre estas palabras. En la canción, que parece escrita a una mujer de ojos verdes, se describen sentimientos de amor y tristeza. No es muy significativo que Halil Ibrahim Yehan lanzara una canción así en un momento en que se rumoreaba que estaba enamorado de Melissa Dongen. Así, Halil Ibrahim Yehan nos transmite a todos el siguiente mensaje. Solo estoy enamorado de Slator Koglu y la estoy esperando. ¿Cómo evalúas estos eventos? Es normal que alguien que tiene una nueva relación escriba una canción para su ex amante. ¿Qué creéis que pretende Halil Ibrahim Yehan? Vuestras opiniones nos iluminan el camino. Por favor, contestadnos. Por favor, compartid vuestras opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos. Chau.